¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias, pues contento de estar aquí y de poder saludar a las personas que nos ven. Oye, es una lista enorme lo que quisiera preguntarte, así que voy a ir como la 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos dándole. El fuero. Muchos académicos dicen no, no al fuero total. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para trampas entre la actividad política que no es a veces muy clara o muy digna. ¿Qué opinas al respecto y que Jalisco esté avalando, sobre todo los municipios? Mira, yo creo que tienen mucha razón, sobre todo quienes dicen o plantean que hay una gran necesidad de encontrar una libertad de expresión. Y lo que les digo es, tenemos que pugnar por este paraguas de libertad de expresión para una mamá soltera, para un periodista, para un estudiante, para una persona de la tercera edad, para todas y para todos. Entonces, esta lucha sí tiene que irse construyendo pensando en que la libertad de expresión es central en este debate. Pero también otra cosa, y creo que esa es la parte importante, el fuero por sí solo, o quitar el fuero, no necesariamente genera lo que queremos. Lo que queremos no es que se quite el fuero, lo que queremos es que deje de haber impunidad, personas de primero y de segundo nivel, cuatazgos que se ayuden para salir adelante con sus temas. Entonces, lo que yo creo es que también se deben de impulsar figuras al respecto. De hecho, mi iniciativa verse en eso, ¿no? Juicios políticos ciudadanizados. A ver, para que la gente vaya uno o dos, ¿el fuero sería después del juicio político? No, no necesariamente. De hecho, como funciona es que existe un juicio de procedencia para quitar el fuero y un juicio político puede ser otra cosa. Es decir, un juicio político tiene que ver con que utilizas o malversas tus funciones como servidora o servidor público y un juicio, o más bien, y quitar el fuero no necesariamente es para un tema de servicio público. Puede ser que cometiste un robo, que cometiste un acto violatorio de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo importante es decirle a las personas, quitamos el fuero en el Estado de Jalisco por consenso y por iniciativas de todas las fracciones parlamentarias, pero yo creo que no puede parar ahí la estrategia. La estrategia tiene que ir mucho más allá y tiene que venir un ministerio público. Es decir, quienes nos investigan cuando se pueden cometer algún tipo de crimen, quienes investigan no deben de ser designados por el Poder Ejecutivo, sino deben de ser designados gracias a exámenes, a evaluaciones, demostrarnos que son las personas más capacitadas. Tenemos que impulsar que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, autónomo del Poder Ejecutivo, porque hoy por hoy muchas de las designaciones... Acaban de nombrar a los magistrados, ¿no? Sí, hijos, sobrinos, parientes, que no dudo que dentro de ellos existan algunos perfiles que valen la pena, pero también hay otros que ni siquiera dan el recorrido curricular mínimo necesario para esto. Entonces, también es necesario un Poder Judicial autónomo, porque si no ahora sí los que disentimos de quienes están en el poder podríamos llegar a tener consecuencias legales. Y finalmente lo que te he mencionado, ¿no? Juicios políticos ciudadanizados. Yo creo que estas cuatro figuras interactuando entre sí, sí pueden impulsar, acabar con la impunidad. Quitar el fuero es un muy buen paso, un primer paso, pero no puede ser la totalidad de la agenda. Ciudadanizarlo significa a quién le das entrada. O sea, ya mencionaste todas las partes gubernamentales, pero ciudadanizar significa como que le das entrada a la gente de a pie. Lo que nosotros buscamos es precisamente eso en el siguiente sentido. La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado es quien determina y recibe las solicitudes de juicio político y dice bueno, esta sí juega, esta no juega. Nada más en la legislatura pasada, 96 más o menos quedaron sin resolverse, es decir, no se aceptaron. Yo creo que dentro de esas 96 seguramente existieron algunas que no tenían sentido, pero muchas que también pudo. Pura, vamos a decir. Porque haya existido una sola. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que esta comisión se vuelva mixta, en donde esté la gente o los diputados y diputadas de Comisión de Responsabilidades, pero también estén personas de la sociedad civil, academia, barras de abogados, de notarios y notarios públicos, para que puedan decir sí, procede. Y entonces no van a juzgar estas personas a las y los servidores públicos. Lo único que van a decir es sí juega. Y entonces que se vaya a la cancha del Pleno del Congreso. Y ahí van a haber muchos costos políticos de votar en contra de alguien que merece un juicio político. O, al contrario, va a haber muchos incentivos para votar a favor de aquellas personas que estén usando mal sus funciones públicas. Y finalmente que sea el Supremo Tribunal de Justicia quien, de alguna manera, genere la sentencia. De esa manera, no rompemos los principios legales en los que está basado el juicio político, pero le damos una búsqueda, un cambio, por ahí le damos una vuelta de tuerca a lo que se necesita. Oye, ¿y cómo serían las sesiones? Mira, serían específicamente sesiones. Nosotros lo que vemos es sesiones, no es que para siempre la Comisión de Responsabilidades se sesionaría mixta, sino cuando se tengan solicitudes de juicio político, la Comisión de Responsabilidades, en este caso su presidenta, tendría que solicitar que se sesione de manera mixta. Pero, insisto, esto no le resta ni operatividad, y al contrario, creo yo que vuelve mucho más transparente el proceso y genera incentivos para rendirle cuentas a las personas. Ni institucionalidad al Congreso, a los diputados. Sí, en el sentido de que, por un lado, o sea, sí van a poder participar institucionalmente las y los diputados en la segunda fase, que sería en el Pleno, donde las 39 diputadas y diputados tendríamos que decir si estamos a favor o en contra de un juicio político. Dentro del trabajo que estás realizando, también hay algo, y quiero que me lo aclares y me expliques de qué se trata, de que cuando se lleva una iniciativa o algún asunto que alegar dentro del Congreso, pues hay citas que te piden y que te dicen, oiga, diputado, quiero hablar con usted, etc. Quiero ver qué pasa con este asunto. Y platicabas que quieres hacerlo público. Así es. Este tipo de citas, este tipo de reuniones. ¿A qué te refieres? Yo lo llamamos agenda abierta. Y en ese sentido, en kumamoto.mx, si hoy entran las personas que nos están viendo, pueden encontrar un apartado que dice, transparento mi agenda. Esto con un objetivo muy claro. Acabamos de pasar la fase, por así llamarlo beta, y ya estamos en la segunda o en la tercera faceta de la agenda abierta, que significa poder publicar todas mis entrevistas. Por ejemplo, dentro de dos días, me parece, aparecerá qué hice hoy. Esto por un tema de seguridad, para que no sepan antes de dónde voy a estar, dónde voy a estarlo. Pero, por ejemplo, va a aparecer esta entrevista, aparecerán las reuniones que tenga, si tengo una reunión con un rector, o si tengo una reunión con una vecina, un vecino del Distrito 10, o si tengo una reunión con cierto grupo de personas, así lo haré público. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque así las personas pueden saber con quién me estoy reuniendo y pueden entender cómo estoy haciendo mi trabajo. Siempre pongo un ejemplo un poco por pedagogía, pero si ven que me reúno 10 veces con los Boy Scouts de México, pues van a saber que estoy trabajando con ellas y con ellos, y entonces van a poder decirme, oye, sobre los Boy Scouts yo creo que también deberías de poner estos temas sobre la mesa, o no nada más te reúnas con Boy Scouts, también reúnete con otro tipo de grupos. Caso contrario, si me reúno con alguien que ellos creen que no debería de hacerlo, van a poder decirme sus argumentos, voy a poder escuchar sus puntos de vista, pero sobre todo, la gente paga porque yo esté chambeando, y mi tiempo lo tienen que conocer en qué lo estoy utilizando. No todo aparece en esta agenda, por ejemplo, no aparece que hay días enteros que me dedico nada más a redactar junto con mi equipo de trabajo iniciativas, pero lo que sí aparece son todas las reuniones públicas que tengan el día a día. Y si al regresar de la pausa me platicas qué haces cuando no publicas tu día a día, ¿no? ¿Te parece? Y otras cosas que quiero preguntarte sobre tu actuar. Así que es tiempo del corte informativo, vamos y regresamos. Bueno, fuero constitucional, juicios políticos, esta propuesta que tienes de ciudadanizarla, y quiero preguntarte, en tu trabajo legislativo hay un asunto que se te criticó, mucha gente dijo que fue como tu novatada, y fue el asunto de la elección de los nuevos consejeros, no son consejeros, comisionados, correcto, gracias, del ITEI. Sin duda ya viene un tercer examen, una tercera prueba, ¿no?, tratando de limpiar lo que sucedió. La primera pregunta es, ¿fue una novatada, Pedro Kumamoto, lo que sucedió? No, desde luego que nosotros estuvimos en tiempo y en forma haciendo lo que nos tocaba, y creo que es muy importante decirle a la gente que es la primera vez que se utiliza este proceso, es un proceso que viene por ley, y esto significa que en lugar de que el Congreso lleve el proceso, lo único que lleva es la convocatoria y los asuntos que no estén previstos, y eso me toca a mí. ¿Qué es lo que pasó? Se sacó la convocatoria en tiempo y forma, sí, y fue aprobada por unanimidad, la primera y la segunda ocasión. Entonces, lo que siempre les digo es, o una de dos, o están mintiendo, o todo el Congreso se equivocó, eso es lo que a veces se les olvida decir. No, Trini, lo que pasa es que quieren que se damos presión, y que aceptemos que sus juegos políticos, sus cuates, sean quienes quedan, y lo que está sucediendo es que no están pasando los exámenes, y precisamente eso es lo que quieren. Dicen que no tengo experiencia, yo les digo, no tengo experiencia para acordar en lo oscurito como ellos, yo no voy a hacer ese tipo de tratos bajo la mesa que no pueda sostener, y eso es lo que yo les digo, yo no tengo experiencia en hacer tratos ocultos, definitivamente no, y ese tipo de experiencia no la quiero, no la voy a obtener. Por eso, también hacer público, pública tu agenda con ciertas limitantes. Sí, sí, es muy importante que la gente pueda saber con quién me reúno, también por algo, como visto de manera inversa, si alguien no está dispuesto o dispuesta a que se sepa que se reúne conmigo, no le voy a dar esa cita yo. Y eso es algo importante, porque va defendiendo los intereses de las personas, y de las limitantes, como te mencionaba, es simplemente que no se publique antes, para evitar temas de seguridad y sobre todo un tema de agenda cotidiana, pero todos los días, de hecho si se meten en la ITV en comomoto.mx, ahí donde aparece la agenda, les aparecerá la agenda del miércoles y probablemente en un par de horas más la de jueves. Entonces, lo que tratamos es que toda la gente pueda revisar, sin lugar a dudas, qué es lo que estoy haciendo, y a mí me parece que, insisto, pues ellos, estas personas quienes nos están viendo, son quienes pagan mi sueldo, pues deben de tener derecho a saber a qué hago. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado para esta tercera convocatoria de los comisionados del ITEI? Sobre la tercera convocatoria, hicimos las modificaciones que las y los participantes nos solicitaron, cosas como la publicación del temario, que el examen fuera opción cerrada en lugar de abierta, que fuera, pues digamos, público, los currículums de todas las personas que participan, o sea, todas esas solicitudes las hemos estado atendiendo y las vamos a seguir atendiendo, porque creo que es con responsabilidad y con trabajo, sin debajo de la mesa, sino el trabajo de frente, cómo se deben de hacer estas cosas. Esperamos el día de hoy, termina la recepción de documentos, inició desde el día miércoles, hoy se concluye a las 3 de la tarde en el Congreso del Estado y podremos decir en ese momento cuántas personas se volvieron a inscribir en este proceso y después vendrá la etapa del examen hacia el 17 o 18 de agosto será la aplicación del examen. Previamente, las y los expertos de este consejo consultivo, que es el ente externo que le toca evaluar a los perfiles, tendrá que hacer el examen y finalmente este mismo consejo consultivo los evaluará. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es seguir el proceso de forma muy, muy, muy cercana, pero respetando la autonomía que tiene el consejo consultivo. Así como hablas de estos puntos que, desde tu perspectiva, obviamente, se ven a favor, también déjame preguntarte, surgen las redes y te dan a ti todo el crédito sobre la aprobación en Congreso del Estado de retirar el juicio, el fuero. ¿Qué sientes cuando todo mundo te da el crédito a ti y el tema de fuero ya tiene algunas legislaturas? No, yo creo que lo que siento es la responsabilidad de decirle a las personas de manera clara y tajante, el tema de fuero es un tema de consenso generalizado en el Congreso, son propuestas e iniciativas que vienen desde la legislatura pasada con el diputado Pizano y de esta legislatura con Acción Nacional, Nueva Alianza, el PRI, Movimiento Ciudadano y una mía. Es cierto que yo presenté una iniciativa para eliminar el fuero, pero es más preciso decir que salió por consenso y yo lo que hago siempre es tratar de aprovechar estos espacios para decirle a las personas, sí es cierto, una iniciativa mía fue aprobada, pero también muchas otras iniciativas de todos los partidos políticos y es con este trabajo de responsabilidad, de madurez y de consenso que se pueden sacar las cosas. Por eso te digo, yo me siento con la responsabilidad de precisar las cosas, porque nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con ese tipo de publicaciones y si ves mi Facebook, Twitter, todo, siempre lo que hago es retomar y decir que estamos muy contentos por este tipo de aprobaciones en consenso que ya está cumpliendo, por cierto, una semana y un día. Pregunta, Pedro Kumamoto cuando iba a las calles y tocaba la puerta y pedía por favor el apoyo a Pedro Kumamoto de ahora, con todas estas experiencias, ¿es diferente? ¿Te estás convirtiendo en político en vez de ciudadano? ¿Cómo lo percibes? No, mira, yo lo veo al revés, o sea, lo veo como con más responsabilidades este proceso, pero es muy bonito. Vamos a los tianguis, estas semanas he estado yendo a los tianguis para hacer una rendición de cuentas del semestre que acabo de terminar y les digo, la única diferencia es que pues antes nadie me invitaba a nada y ahora me invitan varias quesadillas o una frutita o un agua, un tejuino, pero en realidad, pues ese cariño de las personas es algo que se debe procurar, cuidar y es algo, yo creo, la confianza es algo que te tardas toda la vida en ganarlo y lo pierdes en una sola ocasión que hagas mal las cosas, entonces, pues no podemos darnos el lujo de actuar mal, nos podremos equivocar y lo aceptaremos cuando eso suceda y seré el primero en decir, lo siento, pero en este tipo de procesos yo creo que no puedes ser deshonesto, por ejemplo, no le puedes decir a las personas que vas a hacer A y luego cometes B, creo que esa es la parte de mayor responsabilidad y creo que eso es lo que más me interesa continuar manteniendo, ese cariño de la calle. Aunque no sé si pertenezcas a la comisión de género, si estás participando, el IEPC llega y propone precisamente que se reglamente esta paridad horizontal, cuando hablas del respeto y del cariño con la gente, creo que la mujer tiene una gran participación, ¿cómo te estás vinculando con ese sector para acercarla a la actividad política? Ojo, actividad política más no de candidatura. No, claro, no, mira, a ver, algo importantísimo es que yo reconozco el día de hoy que la política es esencialmente hecha por hombres, abogados de 50 años para arriba, blancos de clase media alta, y creo yo que la política no debería ser hecha nada más para ellos y por ellos, sino tendría que ser hecha por mujeres de 30 años, por periodistas, también debería de ser hecha por personas de la tercera edad, por personas indígenas, por jóvenes, por comunidad de la diversidad sexual, por cualquier persona que quiera involucrarse en la política, y entonces tenemos que construir las circunstancias para que podamos caber todas las personas, no solamente ese pequeño grupo, insisto, que siga ese grupo, pero que siga creciendo hacia otros espacios, y tristemente, todavía al día de hoy, yo hago un ejercicio, les digo a las personas que están en su casa, les digo, imagínense que van al despacho de la persona que está hasta arriba del ejecutivo estatal, le tocan la puerta, platican con esa persona, le dicen sus proyectos, sus iniciativas, siempre les pregunto, esa persona que pensaste que era el ejecutivo estatal, ¿era hombre o era mujer? Siempre, casi siempre, el 90 o 95% de la gente me dice, era un hombre, y yo les digo, desde ahí, tenemos que empezar a trabajar por resignificar el proceso y el trabajo de la mujer, y una de esas es la iniciativa que, en conjunto, toda la comisión suscribimos, como parte de un trabajo que la presidenta Lili Morones está haciendo muy bien, de esta comisión, pero que todas y todos lo suscribimos, porque estoy convencido de que las mujeres deben de tener una mayor participación en la política, y en la toma de decisiones, también en las empresas, y que empiecen a ganar, por ejemplo, lo mismo, por hacer los mismos trabajos que los hombres, hoy ganan hasta 30% menos por hacer el mismo trabajo, entonces, ese tipo de disparidades, no las podemos seguir tolerando. Pues muy bien, son cuatro temas que hablamos de manera rapidísima, todos en stand by, en el sentido de que se está trabajando, pero no hay una, un final ya concreto, falta que en el fuero, los municipios aprueben la mitad más uno, exacto, ¿cierto? Aún así, en el tema del fuero, y retomando este tema, faltaría que a nivel federal, también se retirara, de no retirarse, no podría ser efectivo el fuero, no podemos entonces cantar victoria con el tema del fuero. Se retira el fuero a nivel estatal, de delitos estatales. Pero se pueden emparar a lo federal. Exactamente, por eso nosotros estamos mandando el exhorto, pero ojo, también eso es algo importante, o sea, bueno, y si no se logra todo en un día, entonces tenemos que bajar los brazos, ¿no? Este tipo de procesos van insistiendo en que es una realidad envolvente y que tenemos que ir pensando a corto, mediano y largo plazo. Desde luego que debemos de tener victorias a corto plazo para creer que vale la pena, pero sin descuidar que el mediano y el largo plazo es lo que aguarda si queremos los grandes cambios. ¿Y la de juicios políticos, ciudadanizar los juicios políticos, ¿en qué parte va? Está ahorita turnado a comisión, se estará trabajando, el tema también de paridad horizontal también está repartido en distintas comisiones, pero, por ejemplo, el tema de agenda abierta, eso es algo que ya está hecho, y eso es algo que continuará, pero eso es algo que ya logramos, y que no se necesita un acuerdo legislativo. Algo que, por ejemplo, ya logramos de acuerdos legislativos es la eliminación de botellas de PET en el Congreso del Estado, y eso es algo que me da mucho gusto. Por eso te digo, hay cosas que son pequeñas y que se logran a corto plazo, hay cosas grandes que toman más tiempo, pero no hay que dejar de tener y de cantar esas victorias, porque en este clima de indignación, con justa razón y de tristeza y de desasosiego, también vale la pena decir, oye, pues igual los malos no siempre tienen que ganar, y los que son cínicos a veces pierden, y sobre todo quienes soñamos en otro tipo de democracia, pues podemos tener victorias, y creo que esta es una de ellas. Bueno, pues estos trabajos sirven para que al final de la legislatura, se pueda darle una evaluación, se le pueda calificar, darle una calificación final, y sobre todo que estas propuestas y otras, los compañeros de legislativo, pues no dejen pendientes para la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, por eso hacemos la cuenta, por eso vemos en qué va, para saber qué tan difícil o qué tan fácil es hacer la realidad. Pedro Comamoto, muchísimas gracias. No, gracias a ti Trini, y gracias a todas las personas que nos vieron. Bueno, vámonos a la pausa, vamos a la pausa, y cuando regresemos, hablemos de arte sacro, y una exposición que se inauguró ayer jueves, beso al regresar de la pausa.